La capacitación en seguridad de pesticidas para aplicadores no certificados. Este video cumple con los requisitos de capacitación para aplicadores no certificados que usan pesticidas de uso restringido bajo supervisión directa de un aplicador certificado en lugares no agrícolas. Ejemplos de lugares no agrícolas incluyen áreas silvestres, áreas urbanas, instalaciones para tratamiento de madera, estructuras, mercancías, paisajes naturales, áreas de derecho al paso, campos de golf y otros. Las regulaciones federales requieren esta capacitación para informarle sobre los peligros que usted puede encontrar en los pesticidas y demostrar los pasos que puede tomar para protegerse a usted, a su familia y a otras personas de la exposición a pesticidas. También aprenderá las responsabilidades específicas que le corresponden a usted y a su supervisor cuando se aplican pesticidas de uso restringido. Cualquier persona que trabaje en un entorno agrícola donde se utilicen pesticidas debe cumplir con los requisitos adicionales de adiestramiento descritos en la Ley de Protección al Trabajador Agrícola. Para los aplicadores que son nuevos trabajando con pesticidas, un pesticida es una sustancia utilizada para controlar plagas no deseadas, como insectos, malezas y enfermedades. La EPA, o Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, clasifica los productos pesticidas como de uso restringido o uso general. La ley federal limita la compra y el uso de pesticidas de uso restringido o RUPES solamente a aplicadores certificados o aplicadores no certificados que trabajan bajo su supervisión directa. Los estados y las tribus pueden tener requisitos más restrictivos y es importante conocer y cumplir con todas las regulaciones correspondientes. Los RUPES tienen el potencial de causar daños significativos a las personas y al medio ambiente si no se utilizan de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta y sin la capacitación adecuada. No hay requisitos federales para que los usuarios estén certificados para usar pesticidas de uso general. ¿Cuál es la diferencia entre un aplicador certificado y uno no certificado? Un aplicador certificado debe tener al menos 18 años de edad. Los aplicadores comerciales y los aplicadores privados califican como aplicadores certificados después de demostrar su conocimiento sobre los pesticidas y la seguridad de los pesticidas, según lo especificado por su estado, tribu o agencia federal, para obtener un certificado o licencia para usar RUPES. Un aplicador no certificado es una persona que puede utilizar RUP solo cuando está bajo la supervisión directa de un aplicador certificado. En la mayoría de los casos, los aplicadores no certificados para aplicaciones de pesticidas no agrícolas también deben tener al menos 18 años. Supervisión directa significa que un aplicador certificado es responsable de supervisar a un aplicador no certificado en el uso seguro y legal de un RUP. Según la ley federal, esto significa que el aplicador certificado debe proporcionar al aplicador no certificado una manera de comunicarse inmediatamente con el supervisor. Las instrucciones en el etiquetado del producto pesticida que se utiliza determinarán si su supervisor debe estar físicamente presente en el área o si puede monitorearlo desde una ubicación fuera del área de aplicación. Los aplicadores certificados no pueden dirigir ni permitir que ninguna persona no certificada trabaje con RUP, incluyendo mezclar, cargar o aplicar, trabajar en equipos utilizados para una aplicación de pesticidas, limpiar envases de pesticidas o realizar cualquier otra actividad relacionada con pesticidas sin antes estar debidamente calificado. Una forma de estar calificado es completando este entrenamiento de seguridad de pesticidas dentro de los 12 meses antes del uso de RUP. Los aplicadores comerciales deben mantener registros de las calificaciones durante al menos dos años después de cada aplicación que haya sido realizada o asistida por un aplicador no certificado. Su empleador o supervisor debe conocer los requisitos locales que podrían aplicarse a usted. Los tipos comunes de pesticidas incluyen insecticidas, herbicidas y fungicidas. Estos se aplican como líquidos, aerosoles, polvos, gránulos o gases como fumigantes. Los pesticidas están destinados a ser tóxicos para plagas específicas, pero también pueden ser tóxicos para los seres humanos. Los efectos de los pesticidas en la salud pueden diferir entre las personas dependiendo de su estado de salud general, edad u otros factores, incluyendo la toxicidad del propio pesticida. Por estas razones, usted siempre debe tomar medidas para minimizar la exposición a pesticidas. Incluso los pesticidas menos tóxicos pueden causar enfermedades cuando no se utilizan adecuadamente. Cuando se utiliza un RUP o cualquier pesticida, es su responsabilidad proteger a las personas, animales y propiedades y prevenir daños al medio ambiente, tales como peces, vida silvestre, especies en peligro de extinción o amenazadas o sus habitats. Al realizar una aplicación, tome precauciones para evitar la exposición de pesticidas a usted mismo o a otras personas a través del acarreo. El acarreo es el movimiento de gotas de pesticida, vapor o polvo lejos del área de aplicación, generalmente debido a ciertas condiciones climáticas como una inversión de temperatura o viento. Cuanto más pequeña y liviana es la gota de pesticida, estará más propensa de alejarse del sitio de aplicación con el movimiento del aire. Los pesticidas también pueden alejarse de un lugar tratado a través de la escorrentía del agua que podría contaminar otros cuerpos de agua. A toda costa, evite el acarreo, la escorrentía o el movimiento de pesticidas fuera del área de aplicación. Siempre verifique las condiciones climáticas y sus alrededores antes de hacer una aplicación para determinar si ésta podría causar lesiones o daños a las personas o la propiedad. Si una aplicación no se puede hacer sin la posibilidad de causar daño, entonces debe evitarse o detenerse. Tenga mucho cuidado y siga todas las protecciones y restricciones indicadas en la etiqueta del producto. El movimiento de pesticidas fuera del área de aplicación es una violación a las leyes de pesticidas. Incluso cuando usted tiene mucho cuidado de protegerse a sí mismo y a los demás durante una aplicación, todavía existe la posibilidad de exponerse a residuos de pesticidas. El residuo de pesticida es una pequeña cantidad de pesticida que es difícil de detectar, pero que aún podría ser perjudicial para su salud, dependiendo de la cantidad y el tipo de pesticida al que se haya expuesto. Los residuos de pesticidas se encuentran donde se aplicaron pesticidas, como en plantas tratadas, estructuras y equipos utilizados para hacer aplicaciones de pesticidas. Los residuos de pesticidas también se encuentran en la ropa de trabajo sucia, el equipo de protección personal usado, los envases vacíos de pesticidas, en las áreas utilizadas para almacenar y mezclar pesticidas y en el suelo. Hay cuatro formas comunes en que los pesticidas pueden entrar al cuerpo. Los ojos, la nariz, la boca o la piel. Para reducir los riesgos para su salud, use siempre el PPE de protección requerido por la etiqueta del producto y sepa dónde encontrar los suministros de descontaminación. Saber qué hacer en una emergencia puede ser crítico para minimizar el daño a su salud causado por la exposición a pesticidas. Como mínimo, los suministros de descontaminación deben incluir jabón, toallas de un solo uso, cambio de ropa y agua para el lavado de rutina o de emergencia. Si otra fuente de agua limpia, como un arroyo, un lago o un estanque está más cerca de usted, debería usarla en caso de emergencia. También se pueden requerir suministros adicionales para el lavado de ojos de emergencia o una estación de lavado de ojos en caso de exposición accidental de un pesticida en sus ojos. Es su responsabilidad, tanto como del aplicador certificado que le supervisa, utilizar correctamente cada pesticida siguiendo las instrucciones de la etiqueta del pesticida. Cuando use un pesticida de uso restringido, el aplicador que lo supervisa a usted debe darle acceso a la etiqueta del producto en todo momento mientras esté utilizando el producto, incluyendo la mezcla, la carga y o la aplicación. Las etiquetas se encuentran en los envases de productos pesticidas y le proporcionan información sobre el uso seguro y eficaz del producto. Como aplicador de pesticidas, una de las partes más importantes de su trabajo es poder leer, entender y seguir todas las instrucciones y restricciones de aplicación en una etiqueta. Esto incluye información que podría acompañar el envase, como un folleto desmontable o un manual separado. Si no puede leer y entender el etiquetado de un producto, su supervisor debe explicárselo. La etiqueta es la ley. Además de las instrucciones de la etiqueta del producto, el aplicador que lo supervisa también debe proporcionarle instrucciones específicas sobre el lugar, el equipo a utilizarse, el método de aplicación y cualquier precaución que deba tomar para realizar la aplicación. Estas instrucciones también deben incluir medidas para disminuir el riesgo al medio ambiente. Es importante conocer las diferentes partes de una etiqueta de pesticida y la información contenida en cada parte. Usted siempre debe revisar la etiqueta del producto antes de usar cualquier pesticida. Los pesticidas de uso restringido contendrán una declaración de pesticida de uso restringido dentro de un cuadro situado en la parte frontal superior de la etiqueta del producto. Esta declaración indica por qué la EPA clasificó el producto como RUP, si su venta y uso se limita únicamente a aplicadores certificados o también a aplicadores no certificados bajo la supervisión directa de un aplicador certificado. Esta declaración también le informará si el aplicador certificado debe estar físicamente presente cuando usted use el producto. Otra información importante en las etiquetas de los productos pesticidas que usted debe saber incluye El nombre de la marca o el nombre comercial del pesticida. Generalmente, esta es la palabra más grande y notable en el frente de la etiqueta. El número de registro de la EPA es un número único dado a cada pesticida por la EPA. Este número identifica el producto y, en caso de emergencia, proporciona información valiosa al personal médico. Las palabras de advertencia que indican qué tan venenoso es el producto se encuentran en letras mayúsculas en la parte frontal de una etiqueta. Hay cuatro palabras de advertencia utilizadas para describir la toxicidad inmediata o aguda a corto plazo del producto. Peligro con calavera y huesos cruzados y la palabra veneno impresa en tinta roja. Esto significa que el pesticida es altamente tóxico o extremadamente venenoso y lo pondrá muy enfermo o puede causarle la muerte si se absorbe a través de una o más vías, incluyendo la piel, si se ingiere o se inhala. Peligro significa que el pesticida es muy venenoso si entra en su cuerpo o es corrosivo y causa daños irreversibles en la piel u ojos. Incluso pequeñas cantidades de este producto pueden causar daños graves. Advertencia significa que el pesticida es moderadamente tóxico o venenoso a través de una o más vías, incluyendo si se absorbe a través de la piel, si se ingiere o si se inhala o causar irritación moderada en los ojos o la piel. Precaución significa ligeramente tóxico, pero todavía puede enfermarle si se absorbe a través de una o más vías, incluyendo la piel, si se inhala o si entra en el ojo. Las instrucciones de primeros auxilios le indican qué hacer si le entra pesticida en los ojos, lo inhala en sus pulmones, lo traga o le cae en la piel. También proporciona un número donde llamar en caso de una emergencia. Las declaraciones de precaución explican los peligros potenciales para las personas y los animales domésticos, los riesgos para la salud y las protecciones que se debe tomar durante el uso del producto. También le indicará el equipo de protección personal PPE que debe utilizar al mezclar, cargar o aplicar el pesticida o cuando limpia, repara y mantiene el equipo de aplicación. El tipo de PPE depende de la toxicidad del producto. La declaración de riesgos ambientales se encuentra en las declaraciones de precaución. Esta le proporciona información sobre cómo el pesticida puede dañar el medio ambiente y los pasos que debe tomar para evitar la contaminación. La sección de instrucciones de uso inicia con dos declaraciones importantes que recuerdan al aplicador que siga todas las instrucciones en las etiquetas de pesticida y que no permita que el pesticida entre en contacto con ninguna persona, ya sea de forma directa o indirecta. Esta sección identifica los lugares donde puede usar el pesticida, las cantidades de aplicación, el tipo de equipo a utilizar y cualquier tipo de restricción en la aplicación. Toda la información en la etiqueta del producto es muy importante para la seguridad y el éxito de su trabajo. Otras cosas que el aplicador certificado que lo supervisa a usted debe hacer y que usted puede hacer para aplicar el pesticida en forma segura son El aplicador certificado que lo supervisa es responsable de inspeccionar su equipo cada vez antes de que se utilice para mezclar, cargar, transferir o aplicar pesticidas para asegurarse de que funciona correctamente. También deben asegurarse de que usted sepa cómo utilizar el equipo en forma segura para prevenir accidentes o la exposición de pesticidas a usted, a otros o al medio ambiente. Siempre transporte los pesticidas de forma segura en el cajón de una camioneta, área de carga u otra zona lejos de la cabina del conductor o del compartimento de pasajeros. Revise que los envases no tengan fugas antes de cargarlos y descargarlos, protéjalos de daños y vigílelos durante el transporte. Nunca deje los pesticidas desatendidos y cuando sea posible, almacénelos en un área bajo llave. La información sobre cómo almacenar o desechar el producto no utilizado se encuentra típicamente cerca de la parte final de la etiqueta. Si se produce un derrame, primero protéjase utilizando el PPE que aparece en la etiqueta del producto. Siempre póngase en contacto con su supervisor para obtener instrucciones o en una emergencia, llame al 911. Para obtener ayuda adicional, llame al número de contacto de emergencia que aparece en la etiqueta del producto. Los cuatro pasos de emergencia para derrame son Controlar el derrame. Detenga el derrame o la fuga devolviendo el recipiente a una posición vertical apagando la bomba o cerrando las válvulas. Contener el derrame con material absorbente como arena para gatos, arena o tierra. Mantenga a los demás alejados del área de derrame. Limpiar el derrame. Nunca lo lave, ya que esto solo contaminará un área mucho más grande. Deseche los residuos de pesticidas de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta y de una manera segura y legal. Comuníquese con el aplicador que lo supervisa inmediatamente. Los estados y tribus pueden requerir que reporte los derrames de pesticidas. Usar el PPE requerido por la etiqueta del pesticida es la forma más eficaz de protegerse de los pesticidas y los residuos de pesticidas antes, durante y después de usar un pesticida. La etiqueta del producto le indicará qué tipo de PPE debe utilizar. Es responsabilidad del aplicador certificado que lo supervisa proporcionarle el PPE requerido conforme a la etiqueta del producto y asegurarse de que se lo ha puesto adecuadamente y lo usa correctamente al mezclar, cargar, aplicar o al utilizar el RUP de otra manera. El PPE debe estar limpio y en buenas condiciones de funcionamiento. El PPE está hecho de diferentes tipos de materiales dependiendo de la protección necesaria para el pesticida que esté utilizando y puede ser reutilizable o desechable. El PPE reutilizable como guantes, delantales, protección ocular, overoles, botas y respiradores debe limpiarse y mantenerse adecuadamente después de cada uso. Deseche el PPE si está roto o saturado de pesticidas. Nunca utilice PPE dañado ni limpie y reutilice el PPE de un solo uso. Si una etiqueta de pesticida requiere que usted use un respirador, este debe estar limpio, funcionando correctamente y ser inspeccionado antes de su uso. El aplicador que lo supervisa es responsable de asegurarse de tomar todas las medidas necesarias para que usted use un respirador en forma segura. Para evitar el contacto con pesticidas y residuos de pesticidas, nunca se quite su PPE cuando está haciendo actividades como mezclar, cargar o trabajar en el equipo de aplicación. Para evitar la exposición a residuos, cuando termine de usar un RUP, retire cada pieza del PPE en un orden específico. Recuerde que los guantes sucios tocan el exterior del PPE sucio y los guantes limpios o las manos limpias tocan las partes limpias de su PPE. Use siempre guantes, protección para los ojos y botas al lavar el PPE sucio y mantenga su ropa y PPE limpios en un área libre de pesticidas o residuos de pesticidas. Al finalizar su jornada de trabajo, bañese con jabón, lávese el cabello con champú y póngase ropa limpia, especialmente antes de tener cualquier contacto físico con los demás. Esto es importante ya que su ropa de trabajo puede tener residuos de pesticidas y estos pasos reducen el riesgo de exposición de pesticidas para usted y los demás. Dado que es posible que haya residuos de pesticidas dañinos sobre usted y en su ropa de trabajo, hay cosas que usted puede hacer para protegerse a sí mismo, a sus compañeros de trabajo, a sus hijos y a otros miembros de la familia de la exposición a residuos de pesticidas. Los niños y las personas embarazadas están especialmente en riesgo, ya que la exposición a pesticidas puede provocar defectos de nacimiento, problemas de aprendizaje, bajo peso al nacer, nacimiento prematuro o aborto espontáneo. Para mantener a todos a salvo, usted debe Lavar sus manos antes de tocarse los ojos o la boca y antes de comer, beber y fumar, masticar chicle o tabaco, usar el baño y manipular su teléfono. Nunca lleve pesticidas o recipientes vacíos de pesticidas a su casa. Incluso si se enjuagan, nunca están completamente libres de pesticidas. No coloque pesticidas en ningún recipiente sin marcar y nunca abierta pesticidas de sus envases originales en recipientes de alimentos o bebidas. Esto es muy peligroso e ilegal. Un adulto o niño desprevenidos puede confundir el pesticida con alimentos o bebidas y tragarlo. Quítese los zapatos de trabajo o las botas antes de entrar a su casa. Mantenga la ropa de trabajo sucia separada de la ropa familiar u otra y lejos de los niños. Lave la ropa de trabajo con agua caliente y jabón antes de volver a usarla. No lave su ropa de trabajo junto con la ropa que no es de trabajo. Cuando sea posible, enjuague la lavadora al menos dos veces antes de lavar la ropa de la familia. Cuando sea posible, seque la ropa de trabajo al aire libre para permitir que la luz del sol ayude a descomponer cualquier residuo de pesticida restante. La exposición a pesticidas y residuos de pesticidas puede ser perjudicial para cualquier persona. Por lo tanto, mantenga a los miembros del hogar alejados de áreas tratadas o de artículos que puedan tener residuos de pesticidas. Recuerde siempre mantener los pesticidas fuera del alcance de los niños. El contacto con un pesticida o residuo de pesticidas se denomina exposición a pesticidas y puede afectar a algunas personas más que a otras. Dado que los pesticidas son diferentes entre sí, también lo es el peligro potencial o daño que pueden tener para su salud. Una enfermedad aguda por pesticidas es aquella que ocurre inmediatamente luego de una única o corta exposición y cuyos síntomas generalmente aparecen dentro de las 24 horas. Algunos de los síntomas más comunes incluyen dolor de cabeza, sudoración, debilidad, pulso rápido o lento, náuseas o pérdida del conocimiento. La intoxicación aguda por pesticidas puede ser grave y requerir tratamiento médico y en casos extremos las personas pueden morir. Una enfermedad crónica por pesticidas puede resultar de repetidas exposiciones a pequeñas cantidades de pesticidas sobre periodos largos de tiempo. Los síntomas de una enfermedad crónica por pesticidas pueden retrasarse, lo que significa que pueden no aparecer hasta mucho después de que haya ocurrido la exposición. Los efectos retardados o crónicos graves pueden incluir cáncer o daño al sistema respiratorio o nervioso. La exposición repetida a pesticidas puede causarle sensibilización al pesticida al que usted estuvo expuesto. Esto es similar a una reacción alérgica que puede empeorar cada vez que usted está expuesto e incluso puede llegar a ser mortal. Las reacciones típicas de la sensibilización son erupciones cutáneas y problemas respiratorios. Si cree que tiene síntomas causados por cualquier tipo de exposición a pesticidas, comuníquese de inmediato con su empleador o supervisor y consiga atención médica. La exposición a pesticidas puede ser peligrosa. Como se mencionó anteriormente, los pesticidas pueden entrar en su cuerpo a través de cuatro vías, su piel, ojos, nariz y boca. Conocer los síntomas de exposición a través de estas vías y saber qué hacer si usted o un compañero de trabajo son expuestos a pesticidas es importante para la seguridad de todos. El aplicador que lo supervisa está obligado a establecer una manera de comunicación inmediata con usted durante todo el tiempo que esté trabajando con RUPs en caso de una emergencia por pesticida. Muchas de las exposiciones y lesiones de pesticidas provienen de pesticidas que entran en el cuerpo a través de la piel. El contacto de pesticidas con la piel puede ocurrir mientras se mezclan, cargan y se aplican pesticidas, cuando estos salpican, gotean o son acarriados, o al ponerse en contacto con residuos de pesticidas en plantas, suelo, ropa de trabajo sucia, equipo contaminado o incluso su teléfono. Algunos pesticidas causan irritación de la piel o pueden pasar a través de la piel y ser absorbidos en el torrente sanguíneo, ocasionando reacciones o complicaciones más graves. Si cree que su piel ha estado en contacto con un pesticida o residuo de pesticida, retira la ropa contaminada con pesticidas e inmediatamente lave con agua y jabón la zona afectada para retardar o impedir que la piel absorba más pesticida. En caso de emergencia, utilice el agua limpia más cercana como un arroyo o un estanque si los suministros de descontaminación están lejos. Tan pronto como sea posible, lávese con agua y jabón. Lávese el cabello con champú y póngase ropa limpia. Si desarrolla algún síntoma por la exposición a pesticidas, busque atención médica. Los pesticidas pueden entrar en sus ojos debido al polvo o partículas en el aire, salpicaduras o derrames, mangueras rotas, neblina de pulverización, al frotarlos con las manos contaminadas o por residuos en PPE sucios. Los tejidos del ojo son extremadamente absorbentes. Debido a esto, los pesticidas pueden moverse fácilmente desde los ojos a otras partes del cuerpo y causar otros efectos graves para la salud. Si le entra un pesticida en su ojo, lávelo inmediatamente, enjuagándolo con un equipo de lavado de ojos o cualquier fuente de agua limpia. Asegúrese de que el flujo de agua sea suave y gire la cabeza para que el ojo lesionado esté debajo del ojo no afectado. Esto evitará que el agua contaminada entre en el ojo no afectado. Mantenga el ojo lesionado tan abierto como pueda y enjuáguelo por lo menos durante 15 minutos. Para evitar más lesiones en los ojos, asegúrese de que el agua esté limpia, no demasiado caliente y nunca ponga nada en el agua o en el ojo. Consiga atención médica lo antes posible. Los pesticidas pueden entrar a su boca cuando come, bebe, fuma o mastica chicle o tabaco sin antes lavarse las manos. Nunca coma ni beba de ningún envase utilizado para pesticidas, incluso si el envase ha sido lavado. Si una persona accidentalmente traga pesticida, siga las instrucciones de primeros auxilios de emergencia en la etiqueta del pesticida. Nunca haga vomitar a una persona si la persona está inconsciente, tiene convulsiones o está boca arriba. El paso más importante es llevar a la persona a un centro médico cercano lo más pronto posible. La exposición a pesticidas también puede ocurrir por inhalación o la respiración de vapores de pesticidas, polvo o partículas en aerosol a través de la nariz y la boca. Este tipo de exposición es más grave con algunos pesticidas que con otros, en particular pesticidas fumigantes que forman gases. Una vez en los pulmones, los pesticidas pueden entrar en otras partes del cuerpo rápidamente y dañar otros órganos. La inhalación de fumigantes puede causar dificultades respiratorias permanentes o la muerte. Si usted u otra persona ha inhalado un pesticida, evalúe la situación para asegurarse de que sea seguro ingresar al área y nunca entre en un área cerrada a menos que se proteja con el equipo respiratorio adecuado. Si es seguro ingresar, lleve a la persona al aire libre y afloje cualquier ropa que pueda dificultar la respiración. La inhalación de un pesticida puede ser muy grave y es importante recibir tratamiento médico de emergencia lo más rápido posible. Además de la exposición a pesticidas, las condiciones de trabajo a altas temperaturas también pueden causarle daño. Si está trabajando en el calor excesivo, con movimiento limitado del aire o alta humedad y comienza a sentirse enfermo o mareado, podría estar sufriendo de estrés por calor y no exposición a pesticidas. Si tiene problemas cardíacos, presión arterial alta, diabetes u otros problemas médicos, tiene un riesgo mucho mayor de padecer enfermedades relacionadas con el calor que alguien sin estas afecciones. Las enfermedades relacionadas con el calor ocurren cuando suda y su cuerpo pierde la humedad y la sal que tanto necesita. Los resultados pueden ser leves o muy graves y la acción que usted realice puede marcar la diferencia. Tome precauciones para prevenir enfermedades relacionadas con el calor, teniendo en cuenta el calor y la humedad en los que está trabajando, el PPE que lleva puesto, la sombra a la que tiene acceso, tomando descansos cortos frecuentes y, lo que es más importante, bebiendo mucha agua. Las cuatro enfermedades más comunes relacionadas con el calor, sus síntomas y los pasos de primeros auxilios que puede seguir son Erupción por calor. Se trata de una irritación de la piel, como zarpullido y ampollas. Si desarrolla una irritación de la piel, mantenga la zona afectada seca y, si es posible, cambie su entorno de trabajo. Calambres por calor. Agotar el cuerpo de sales y agua provoca calambres, generalmente en el estómago, los brazos y las piernas. Esta es una señal de advertencia temprana de enfermedad por calor. Los síntomas de agotamiento por calor incluyen sudoración intensa, piel pegajosa, húmeda, debilidad extrema o fatiga, mareos, náuseas y respiración rápida. El agotamiento por calor puede convertirse en un golpe de calor. El golpe de calor es la enfermedad más peligrosa relacionada con el calor. Aquí es donde el cuerpo se sobrecalienta seriamente y no puede enfriarse. Los síntomas incluyen piel caliente y seca, poca o sin sudoración, escalofríos, dolor de cabeza palpitante, confusión y convulsiones. Una persona puede quedar inconsciente, sufrir discapacidades permanentes o morir muy rápidamente por un golpe de calor. Tome estos síntomas seriamente y llame al 911 inmediatamente. Informe a su supervisor y quédese con la persona hasta que llegue la ayuda médica profesional. Si usted u otra persona muestran signos de enfermedad relacionada con el calor, muévase a una zona fresca o sombreada. Quítese el PPE y la ropa extra y beba agua. Si es posible, use un ventilador o compresas húmedas frías en la cabeza y el cuello para enfriarse o tome un baño o ducha fría. Cuando su cuerpo se sobrecalienta y no puede controlar su temperatura, puede morir rápidamente si no recibe tratamiento médico de inmediato. Como puede ver, muchos de los síntomas de enfermedades relacionadas con el calor e intoxicaciones por pesticidas son similares. Esto puede dificultar la determinación de la causa de los síntomas sin conocer las circunstancias detrás de ellos. Tanto la intoxicación por pesticidas como el golpe de calor pueden ser potencialmente mortales y requieren tratamiento inmediato. Usted debe saber cómo y cuándo conseguir atención médica. Si sospecha que hay una intoxicación por pesticidas o una enfermedad relacionada con el calor, lo más importante es obtener ayuda médica de inmediato. Tome estos síntomas en serio. Llame inmediatamente al 911 e informe a su supervisor. Quédese con la persona hasta que llegue ayuda médica profesional. Nunca conduzca a usted mismo, ya que puede estar poniéndose a usted y a los demás en más peligro. Esta capacitación ha abarcado muchos temas relacionados con los peligros potenciales de los pesticidas, especialmente cuando se utilizan pesticidas de uso restringido. Hemos explicado las responsabilidades que le corresponden a usted y a su supervisor para evitar la exposición a pesticidas. Estas responsabilidades incluyen leer, comprender y seguir las instrucciones de la etiqueta del pesticida y la importancia de utilizar el equipo de protección personal correcto requerido por la etiqueta. También hemos revisado qué debemos hacer si se produce una exposición, cómo reconocer los signos y síntomas de la exposición a pesticidas y enfermedades relacionadas con el calor y la importancia de conocer los procedimientos de emergencia básicos de descontaminación y primeros auxilios. Si sospecha que hay una violación en el uso de pesticidas, comuníquese con su agencia estatal o tribal responsable de la aplicación de pesticidas. Conozca a quien regula el uso de pesticidas en su área y tenga esos contactos disponibles. Recuerde que los estados y las tribus pueden tener requisitos más estrictos y es importante conocer y cumplir con todas las regulaciones aplicables. Las industrias que utilizan aplicadores no certificados para aplicar pesticidas de uso restringido bajo la supervisión directa de un aplicador certificado quieren que usted tenga la información que necesita para estar seguro. Estas regulaciones están en vigencia no sólo para su propia protección, sino también para la protección de sus compañeros de trabajo, su familia y nuestro medio ambiente. Si desea una copia de su registro de capacitación o si tiene alguna pregunta sobre los temas tratados en este video, asegúrese de preguntarle a su entrenador o aplicador que lo supervisa. Gracias por ver el video.